El empresario intercambiaba mensajes con una persona que le planteó su preocupación ante un caso sospechoso de coronavirus. Según indicó el dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de Citricola Salteña, Marcelo Di Paola, el interlocutor planteaba la interrogante de si correspondía para la cuadrilla. El legislador en el audio minimizó el hecho y reconoce que no detuvo las actividades, aún con casos positivos, en su referencia a la localidad de Belén. En el audio el diputado expresa, yo tenía Belén con 8 positivos en el ómnibus y nunca dejaron de trabajar. Si vos querés, yo te corto el ómnibus mañana y paro, pero no me compliques con esta bobada porque en sí no hay un protocolo que diga que el hombre los contagió a ustedes. Luego de trascendida la información, Radio Zarandí divulgó una carta pública del legislador en la que asegura que en el audio no utilizó las palabras correctas, ya que en ningún momento fueron a trabajar personas con enfermedad. El legislador también realizó declaraciones intentando aclarar la situación. Investigado el caso por las autoridades, el Ministerio de Salud Pública archivó el mismo, ya que no se encontraron méritos para sanciones.